Somos pequeños y rotamos a lo grande Somos una banda muy alucinante Mío, Carlos y Matifus Hacemos líos para que apaguen la luz Mini Beat Power Rockers ¿Te gustaría estar en televisión? ¿Quieres que todos te conozcan? ¿Te gustaría ser la nueva cara de pañales? Ahora no, pequeñín, estoy ocupada Estoy realmente ocupada, Carlos Y no es que esté jugando un juego de supervivencia en red y que pueda pausarlo No, es realmente importante ¡Perdí! Digo, perdí el hilo de eso tan importante que estaba... ¡Ah, ya entiendo! Necesitas que se cambie el pañal ¡Ah, ya veo! ¿Quieres participar del casting? No sé, Carlos, eso hay que autorizarlo Veamos qué piensa tu papi Es solo un ratito y vienen a hacerlo a la guardería ¡Sí, por supuesto! ¡Groby, groby! Muy bien, pequeñín, comencemos Podrías jugar a que estás triste Alegre Preocupado Enojado Súper contento Fícaro Muy bien Por último, vamos a bailar un poco, ¿sí? A mover esos pañales ¡Excelente, Carlos! ¡La canción está pegajosa! Tu audición ha sido extraordinaria ¡Y este bebé tan hermoso! ¿Te gustaría participar? Bueno, ¿te gustaría hacerlo, Fuzz? ¡Wiki! ¡Hola! Sí, soy Dolores ¿Podría Fuzz participar en un casting que están haciendo aquí? Tu madre dijo que si tú quieres, puedes hacerlo ¡Tada! A ver, Fuzz Muéstranos lo bien que tocas el bajo ¡Oh, es tan adorable con su bajo! ¡Qué es tan grande para él! Bueno, Fuzz ¿Podrías jugar a que estás triste? ¿Alegre? ¿Preocupado? ¡Toma el té justo en horario! ¡Tan elegante! Fuzz, tienes todo lo que necesitamos ¿Carisma? ¿Dulzura? Solo falta ver cómo bailas ¡Ja, ja, ja! ¡Juda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Pero es el bebé más hermoso del mundo! ¡Estás contratado! ¡Azmus, no quieres hacerlo sin Carlos, ¿cierto? Los dos estuvieron geniales. Si Fuzz no quiere hacerlo solo, ¡bienvenido a bordo, Carlos! ¡Ay, son tan adorables los dos! ¡Se estrena el comercial, niños! ¡Qué emocionante! ¡Nos dos amigos famosos! Son de colores los mejores, todo absorberán. Los pañales... ¡No se ven sus caras! ¡Tan roqueros los primeros, es muy suavidad! ¡Nunca entenderé estos bebés! Las melodías cortas y pegajosas que escuchamos en los comerciales se llaman jingles. Están pensados para que se te queden pegados en la cabeza y recuerdes el producto publicitado. Pueden ser de cualquier género musical y promocionar cualquier producto desde bancos hasta las cachas. ¡Sí! Es decir, pañales. ¡Hasta la próxima! ¡Se te puede incorporar el pañales aquí! ¡Muchas gracias por que se te lo que venga aquí...